Eufóricos estaban los seguidores de Alberto Fernández, noche de fiesta al confirmarse que el peronismo gobernará a Argentina. Aunque su victoria no fue tan arrolladora como esperaban. Por delante, tiempos difíciles, advertía el ganador. Quienes sean nuestros opositores, sean conscientes de lo que nos han dejado y nos ayuden a reconstruir el país. A su lado, Cristina Fernández, quien carga con problemas judiciales por presunta corrupción. Ahora será vicepresidenta y mantendrá su inmunidad. Hasta el 10 de diciembre no se hace el traspaso de poder. Ella, que en 2015 protagonizó un traspaso conflictivo a Macri, le pide ahora... Que por favor tome todas las medidas que deba tomar para aligerar la situación dramática que se están viviendo en las finanzas del país. Los dos presidentes desayunan hoy en la Casa Rosada. Algo inusual, pero Macri y Fernández intentan mostrar normalidad. Esto es por Argentina. La transición ordenada, que lleve tranquilidad a todos los argentinos. Los mercados quieren saber qué estrategia económica trae bajo el brazo Alberto Fernández. Tiene que renegociar la deuda y renegociar también con el FMI, que retrasó hasta después de las elecciones el desembolso de parte de su millonario préstamo. ¡Gracias!